Pronto llegará la Navidad, tiempo de amor y felicidad en familia. Pero cuidado, porque hay algunos peligros que acechan a nuestras mascotas. ¿Queréis conocer cuáles son? Pues ponéos cómodos, intro molona y dentro vídeo. Primer peligro navideño, los padres y abuelos dando comida al perro o al gato por debajo de la mesa. Por favor, padres y abuelos, no deis comida al perro o al gato por debajo de la mesa. Primero, porque entorpecéis su educación. Si estamos educando a nuestra mascota para no pedir comida y vosotros en secreto le estáis dando, ¿qué va a aprender el animal? A pedir de la mesa. Luego nos quejaremos cuando resulte molesto. Así que por favor, no entorpezcáis su educación, por favor. Y segundo, porque muchos alimentos humanos podrían hacer daño al perro o al gato. Aunque parezca que les guste, hay muchos alimentos que no les hacen ningún bien. Mucho cuidado sobre todo con los dulces navideños, que llevan mucha azúcar y frutos secos, que son tremendamente perjudiciales para perros y gatos. Segundo peligro navideño, los primitos y sobrinitos que llenos de alegría persiguen al perro o al gato para darle besos, caricias y achuchones. Es importante educar a los animales para tolerar a los niños, pero también lo es educar a los cachorros humanos para no agobiar al perro o al gato. Recordad que una caricia para ser un premio para el perro o el gato tiene que cumplir 4 P's. Tiene que ser previsible, permitida, placentera y productiva. Y recordad también nuestra regla de oro, tu espacio, mi espacio. ¿Recordáis? Nunca invado tu espacio bruscamente y cuando entras en mi espacio lo que recibes es agradable. Aquí arriba os dejo enlace un vídeo en el que explicamos todo esto. Pues bien, los sobrinos y los primos persiguiendo al perro o al gato para chucharle, ni cumplen las 4 P's, esos mimos, y tampoco están respetando la regla tu espacio, mi espacio. En este punto es interesante tener en casa una zona acotada y acondicionada para el descanso y tranquilidad de perros y gatos, en la que podamos dejarles refugiados a salvo de los peques. Tercer peligro navideño, las malas presentaciones. De pronto viene en Nochebuena un familiar con su perro o con su gato, que no se conoce previamente con nuestros animales. Mucho cuidado, perros y gatos son animales territoriales. Y si de pronto metemos en casa a otro perro u otro gato que no conocen previamente, puede haber conflictos. Así que vamos a evitar este tipo de situaciones. Vamos a tener unas navidades en paz. Y cuarto peligro navideño, la maldita pirotecnia, que tanto miedo suele dar a perros y a gatos. Si amáis a los animales, por favor, pirotecnia cero. Pasar de los petardos. Si nuestro perro o nuestro gato no estuviera habituado a este sonido y de pronto se asustara, ¿cómo debemos reaccionar? Bajo nuestro punto de vista, tratar de consolarlo o calmarlo podría resultar contraproducente. En nuestra opinión, es mejor permanecer neutros. No dar ninguna importancia a lo que está sucediendo. Aportar un correcto ejemplo de calma y seguridad. Somos el referente en el cual el perro o el gato se va a fijar. Y debemos permanecer muy tranquilos en todo momento. Estos han sido los cuatro peligros navideños que acechan a nuestras mascotas. Espero que hayáis tomado nota para que estas navidades sean unas fiestas maravillosas para todos, para humanos y también para perros y para gatos. Like si os ha gustado, suscribiros al canal para que la familia naranja siga creciendo cada día. Y recordad, paciencia, constancia y actitud positiva. Y todo el mundo a disfrutar de la Navidad en compañía de sus mascotas. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Sí, dale, Tota! ¡Sí, muy bien, Tota! ¡Feliz Navidad, Tota! ¡Feliz Navidad!